¿Por qué? ¿Por qué no quieres ya vivir? El mundo se acabó para ti Y nada, nada, nada te convence Tal vez, la falta de atención y de amor Perjudicaron tu corazón Y tus padres peleando como siempre Pero nena, nena Deja de vagar en la ciudad Busca nena, nena Una vida de tranquilidad En este barrio chino Entre basura y contaminación La calle De noche entre botellas te devora Tu cuerpo está pasando ya de moda Y los perros ladrando como siempre Tus besos, tus senos y la sed de algún perverso Tus lágrimas, tus traumas y recuerdos Con soledad vuelven a acariciarte Pero nena, nena Deja de vagar en la ciudad Busca nena, nena Una vida de tranquilidad Cambiaron tu inocencia por un poco de satisfacción La calle De noche entre botellas te devora Tu cuerpo está pasando ya de moda Y los perros ladrando como siempre Tus besos, tus senos y la sed de algún perverso Tus lágrimas, tus traumas y recuerdos Con soledad vuelven a acariciarte Pero nena, nena Deja de vagar en la ciudad Busca nena, nena Una vida de tranquilidad En este barrio chino Entre basura y contaminación En este barrio chino Entre basura y contaminación En este barrio chino Entre basura y contamina Entre contaminación